¡Vá para vos, cartonero! Vos, verduvito, un delincuente. Lo verduviste a veces, muchacho, con el hijo. Te metiste con la familia. Vos sos un cirujo, cartonero. ¿Sabés qué? Vos nunca contaste 6-0. La casa que tenés te la doy gobierno. Vos no sos nadie. Te metiste con la familia. Ahora tenés las consecuencias. Estamos preparados para todos. Nosotros vamos a estar bien bien que nosotros quieras. Bueno, a ver. Este video, Federico, viene a colación de una serie de episodios violentos en un submundo muy complicado de Córdoba. Está claro que es un mensaje relacionado con un episodio gravísimo que ocurrió la semana pasada en una cárcel de Córdoba y que involucra a un personaje clave en relación a Zayyen y Catrambone del Surbac y a la barra de talleres. El Toro Aguilera. Víctima de la brutal agresión en la semana pasada en la cárcel de la UCA. Encausado, claro. La vieja cárcel de Encausado. Allí lo golpean a este hombre. Tenemos algunas imágenes. Lo golpean. Ahí están las imágenes. Lo ahorcan. Hemos evitado... Lo humillan. ...parte de la secuencia porque es muy cruel lo que sucede allí. Lo golpean y le señalan allí, por lo que se escucha en los audios, un vínculo precisamente con Zayyen, ¿no? Sí, en ese terrible material se alcanza a ver cómo otros presos lo obligan, además de torturarlo, lo obligan a mandarle mensajes a Mauricio Zayyen, hablan de plata de millones que estarían en disputa. Bueno, una situación espantosa que ya de por sí es gravísimo que haya ocurrido dentro de una cárcel. La funcionaria judicial que investiga el episodio de tortura sufrido en la cárcel por el Barra de Talleres y Custodio de Zayyen Toraguilera. ...de algunas investigaciones logramos individualizar a quienes serían, digamos, los agresores. Así que inmediatamente se logró el secuestro de algunos elementos que se veían incluso en el video y por otro lado fueron separados y derivados a Bower, digamos, ¿no? Así que... Y respecto de la persona agredida, inmediatamente se lo atendió médicamente, las lesiones eran de carácter leve, así que no requirió, digamos, un tipo de atención más complicada. ¿Sorprende la facilidad con que grababan el video? Sí. Ellos tienen teléfonos fijos en los lugares comunes, pero tienen prohibido el uso y tener elementos de telefonía móvil. Claro. Sin embargo, a raíz, digamos, de esto, se hicieron algunos controles más exhaustivos adentro del establecimiento y se lograron secuestrar otros teléfonos. Ajá. 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 Ajá.